La pornografía se define como los contenidos eróticos y sexuales que tienen como objetivo excitar a la persona que los consume. Por ley, la pornografía está totalmente prohibida para menores de edad. Por ley, el consumo de pornografía está totalmente prohibido para menores de edad. ¿Tú sabías que el porno puede ser tan adictivo como la droga? Cuando una persona deja de ver pornografía y ya es adicta a la pornografía, puede empezar a tener síntomas del síndrome de abstinencia. Cuando una persona ya es muy adicta a la pornografía, puede tener problemas sociales. La exactriz porno Vanessa Belmont, una vez que se retiró del cine pornográfico, decía que estaba tan asqueada de esa industria que decidió fundar una página que se llama antipornography.org. Muchas exactrices porno han confesado que tienen problemas para casarse o para tener hijos una vez que se retiran de la industria del porno. Muchas veces dicen que les da mucha vergüenza que sus hijos alguna vez vean sus videos. Lo que aparece en los videos porno muchas veces es mentira. De hecho, si una persona pudiera hacer lo que sale en los videos pornográficos constantemente, pudiera llegar a tener muchos problemas físicos y podría lastimarse y tener fracturas.